Bienvenido a Roque ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos escucha bien? Bueno, voy a ponerlo cortado, pero así los veo Cortado estoy yo Mira Roque ¡Mira! ¡Escuché la nueva canción, brother! ¡Ajá! ¡Eh! ¿Qué pasó, pana? Estás componiendo, te tenía unos datos Escuché la nueva canción Si no le guste ¡Habla tú! Se corta Dale, te estamos escuchando, te estamos escuchando Pero no habla yo primero Ok Porque la vaina parece una llamada de novio Mira, es que escuché la nueva canción, Bobby El video en el carro, la cosa, bien chévere ¡Gurdaman! Aunque te confieso que me gustó más la de gordito, ¿eh? Ajá No, es que Curdaman es un tema, pero es como... Para la gente que sabe mucho de música, ¿sabes? Es como... ¡Oh! No por ti, no por ti Esta es nuestra sección, Bobby la caga Mira Y yo escuché... Yo escuché insomnio, men Está muy bien, ¿eh? Ajá Esta es la otra sección, Bobby la regla Vea Me gustó insomnio, Lo Mira, eh... Sí, bueno, insomnio es el nuevo tema de Roque, del disco que se llama insomnio Eh, la conseguí por internet No, no, no hay que... O sea, no todo el mundo la compra No la puedo conseguir Esta muy buena Roque, estas ahorita en Miami, ¿no? Sí, estamos, mira, estoy en un estudio, te voy a mostrar aquí, a ver si se ve, estoy aquí grabando, ¿ves ahí la consola? Sí, vemos todo, ¿eh? La consola, este es el ingeniero de sonido, Diego, del Ecuador, allá tengo un invitado especial de Ecuador, perdónme la luz allá, chavo, para que se vea, tú ves ahí, Daniel, este es Daniel, que tan cuyo nunca, es un cantautor ecuatoriano excelente, y lo tengo como invitado en el DIC. Eh, material exclusivo, está comentando todo, mira, él es Juan, Epa, Juan, y también está grabando, vamos a grabar, hola Juan, hola Juan, hola Pedro, Juan, Juan fue desde donde, ¿es de Ecuador o fue contigo en el equipo? No, no sé, ¿cómo? Juan es de Ecuador o está contigo en el equipo, viajó contigo. No, Juan, Juan trabaja conmigo, estamos documentando toda la grabación del disco, porque tenemos como cinco meses grabando el disco, y estamos documentando. Porque Edwin hace lo mismo, pero mucho más barato. Mira, estoy listo para el contrapunteo, ¿estás listo? Ya va, brother, que tengo una pregunta para Edwin. Ok. Yo sé que tú eres el hombre 2.0 de... Ok. Oye, me voy. Ajá, sí, 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 sí. Alex, tú eres el último, yo después te pregunto algo. No, no, habla con Edwin, chévere, chévere. Esta es la sección del programa, Alex se pone celoso. Alex, pues voy contigo en la Panic City, brother. Qué bonito, ok, dale. A ver, pregúntame. ¿Por qué carajo... Uno sigue a varios equipos y le dicen a uno pastelero, ¿eso qué es? No tengo la más mínima idea. Acabas de hacer la peor pregunta de la peor persona del mundo. Sí, mira, Roque, te voy a decir una cosa. Eso es un término deportivo, cosa que no va con Edwin, el deporte. O sea, él creo que hizo kickin' ball y... Sí. Y las niñas le ganaron. Pastelero... Pastelero es un... ¿Qué tiene que ver? En lo que empieza a hablar voy a hablar. Mira, pastelero es como un insulto que lo dicen los gorditos vírgenes sudados que van a un hueque y pum... ¿Por qué estás hablando de mí ahora? Y no sé, es como un insulto que pastelero, como traidor, como... Este... Wanna be. Es más o menos así lo que quiere decir pastelero. Ah, wanna be. ¿Algo más que quieras saber, Roque? La pregunta que me mandó un borconeo. No entendí un carajo y yo decía, bueno, ¿por qué tienes que ver el pastelero con que uno vaya a ver el equipo, brother? Bueno, gente mal intensa, Roque. Tú conoces... Ok, voy contigo, Alex. Ajá, ¿qué pasó? Está en la sección, Roque pregunta. ¿Cómo estás del apendicite? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Mira, todo bien, el apendicite es maravilloso. Ya es comida de un cacri en algún basurero y ya no tengo cicatriz. Así que es muy fino. De hecho, voy a aprovechar para volver al quirófano a ponerme las hubies. A ver si vendo más este programa. Mira, queremos saber, ya que tenemos poco tiempo, ¿tú no tienes por ahí la guitarra cerca para que toques un poco del nuevo disco? ¡Insomnio! Directamente desde Miami. No, pero es que esa guitarra que está ahí no tiene cuerda, ¿verdad? Coño, come mi garganta. Igual que mi garganta. Bueno, esto se escucha porque Bobby quiere hacer como un contrapunteo contigo a ver quién compone mejor. Y más rápido. Entonces, si estás dispuesto a este reto, Roque. Sí, lo acepto. Dale, comienza Roque. Ya, un momento. El reto Bobby Valero. Exacto, y listo, comenzamos ya. Bobby. Este es el reto que esperaba. Quería cantar enfrente Roque. Ustedes no se lo esperaban. Voy a irme a la playa a los Roques. ¡Tu turno, Roque! Está viendo mi comedia, yo te espero. No me importa lo que digas, ma. Y el coro dice. Eh, tú te vas a los Roques, yo te espero en Higuerote. ¡Tú turno, Bobby! Entonces ya no vamos para la playa, porque si me pongo tanga paso raya. Nos vemos mejor en los deportes. Yo juego fútbol y tú... ¿Algún deporte que te importe? ¡Vamos, Roque! Oye, Bobby, estás pelado. No me gusta tu peinado. Estás gordito y desalvado. Con esa franelita azul. Y te la pones varias veces. Quieres irle a tu esposa que te cambie el besuario. Y te digo que en verdad, tú componiendo eres bien ducho. Y yo hoy, estoy más sudado que bola en Maracucho. Bueno, bueno, Roque Valero, hoy, con media, lo logramos. Roque, un abrazo. ¡Qué bueno! Gracias por conestarte. Sigan a Roque Valero. ¿Y el disco cuándo sale, Roque? ¿Cuándo sale el disco? El disco se llama Insomnio, como el promocional. Y sale en agosto, yo mediante. Muy bien. Roque Valero, un aplauso. ¡Chao, Roque! Desde Miami. ¡Chao, Roque! Increíble. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! Todo un niño de pecho. Ahora, ¿con qué quieres cantar para conseguir la gente que también? Ya, estoy listo. Venga, hasta el 15. Llega hasta el 15. ¡No, llega Bobby! ¡Bobby! Que vas a presentarnos todas las maneras. Ok, gracias. ¡Ay, yo tengo una sección! ¡Sí! ¡Vos!